A ver qué nos cuentan, buenísimo. Señoras y señores, hoy es un día muy especial. ¡Cumpleaños el doctor Otero! ¡A los toros cumpla feliz! ¡Vamos chicos! ¡Que lo cumpla feliz! ¡Que lo cumpla Luisito! ¡Vamos! ¡Que lo cumpla feliz! Ustedes quieren que no haga el programa. Son unos sacados. Van a hacer llorar la entrada. ¡Qué sensible! ¡Es sensible! Con esta cara de marmota, sí, soy muy sensible. Escuchame, en 35 años de canal, creo que nunca te hicieron un escándalo tal el día del cumpleaños. ¡Ah, Luis! Es cierto. Y eso que no les traje nada de morfar. Sí, nos trajo, nos trajo, nos trajo. En realidad estamos todos... Hay algo, hay algo. Sí, sí. Hay algo que organizó incluso Sandra también. Entre los dos, te digo, flor de cumpleaños te organizamos. También recibí el saludo de una niña que no está acá en el estudio, pero que fue muy difusiva. Me cantó el feliz cumpleaños por WhatsApp también. ¿Qué es esta chica? ¡Richelie! Que afinó, ¿eh? Afinó. ¡Hola, flaquita! Ella ya está de fiesta. Ella vive en el cumple. ¡Hola, chicos! ¡Feliz cumple, Luisito! ¡Lo bien que te canté el cumpleaños! ¡Por favor! Tengo que cantar, chicos. Tengo que cantar, eso sí. Un día, la verdad que no te podés quejar. ¡Claro!